Hola mis queridos amigos, soy Matalel, soy Crypto Manel, soy de los Shogos NF de Comoestan, Luis Toreal, les saludo y les traigo este bot de Teleram que ya lleva tiempo, igual como Dox, este bot de Teleram es muy similar a lo que es Dox, ya que Dox nos va a estar pagando en estos días este también podría estar pagándonos dentro de unos días, unas semanas, así que les traigo este vídeo, esta información el link de registro les voy a dejar en la descripción del vídeo para que puedan empezar ya mismo a hacer las tareas sociales seguir Twitter, Teleram y les va a dar, están dando, como ven yo tengo 91.000 Dox, que es el token que sería como Dox así que amigos, espero que les sirva el vídeo, ya que por hacer tareas aquí, voy a mostrarles, les vamos a dar clic aquí en tareas como ven realicé todas estas tareas, todas estas tareas, Join Cosmo Build, por lo visto estas dos no realicé después realicé toditas, también podemos crear nuestra Wallet aquí, nuestra Wallet Solana por lo que veo les va a dar una frase semilla, guarden esa frase semilla y les va a pedir tres palabras de las doce de las doce palabras le va a pedir tres y ustedes si guardaron su frase semilla van a poder crearse la Wallet ya que para poder crearte te va a dar la frase semilla y luego al continuar te va a pedir tres palabras de tu frase semilla y ya vas a tener tu Wallet aquí, también en el apartado de amigos no tengo ninguno, como ven cero amigos aquí en el apartado vamos a ver aquí tenemos Lounge Pulse de Meme Coins, aquí en este en el Lounge Pulse vamos a tener próximamente este el de Donald Trump, que es un Donald Trump pato y vamos a estar teniendo este Lounge Pulse por si quieren aprovechar también, y vamos a ir a inicio, aquí vas a poder también hacer el check-in diario o el daily diario, el daily reward, conecte mi metamask, mi Tom Wallet y aquí también pueden hacer estas tareas, como ven les dan también más tokens como ven por la antigüedad de tu cuenta te van a dar tokens también Telegram Premium no tengo, invitados también no tengo, así que espero que aprovechen amigos ya que aún están a tiempo para poder ganar muchísimos docks aquí en el apartado de tareas, es el lugar en donde más docks van a poder ganar así que aprovechen amigos, cualquier duda, consultanme, lo dejan saber en los comentarios que con mucho gusto les responderé, así que nos vemos, bye bye, hasta la próxima